¿Por qué hicimos Clorox Ultra Quita Manchas en Polvo? Porque tu hijo por fin cambió los videojuegos por la realidad. Y entonces pasa esto. Y esto. Y esto. Para cada mancha por venir, Clorox Ultra Quita Manchas en Polvo. Nada mejor para remover hasta las manchas más difíciles. Clorox Ultra Quita Manchas en Polvo. Las manchas difíciles se van, las historias se quedan.